Nuestra invitada de hoy es una caraqueña criada en La Guaira, cuyas playas la interesaron en las formas de vida marina. Se graduó de licenciada en Biología en la Universidad Central de Venezuela, con una maestría en Brasil y un doctorado en fase de tesis en Biotecnología en la Universidad Simón Bolívar. Actualmente es la ministra del Poder Popular para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, y además presidenta de CanTV. Gabriela Servilia Jiménez Ramírez. Bienvenida, Gabriela. Gracias, Ernesto. Ese nombre tuyo, Gabriela Servilia, el segundo es de tu abuela, ¿no? De mi madre. De tu madre. De mi madre, Servilia Mercedes Ramírez Hernández, maestra guaireña. ¿Tu papá también era de La Guaira? Mi papá era de La Guaira. O es de La Guaira. También. Rafael Epifanio Jiménez Sánchez, también de La Guaira, 80 años de edad. Tú eres licenciada en Biología, mención Biología Celular. Sí. ¿Cierto? Así es. Máster en Biología Estructural. Y estás haciendo tu tesis del doctorado en Ciencias Biológicas, mención Biotecnología en la Universidad de San Bolívar. Sí, la comiense hace tiempo ya. ¿Lo vas a terminar? Si Dios permite y el tiempo, lo haremos. Mira, Gabriela, tú eres ministra del Poder Popular para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, ¿verdad? ¿Qué te llevó hacia las aguas de la ciencia, de la biología, que es tu área específica? Bueno, a mí me llevó mi abuelo y mi padre, Rafael, y mi abuelo, Rafael José. Abuelo como farmaceuta, con los libros, con la ciencia. Siempre nos estaba enseñando etnobotánica, farmacología, desde muy niños. Y siempre estaba con sus fórmulas magistrales. Y papá, que es un amante de la ciencia, compartía con nosotros los programas de Yacousto, que pasaban en el Canal 5. Nosotros nos criamos en La Guaira, mis padres son de La Guaira. Y entonces para nosotros es muy común irnos al mar y agarraba caracolitos, erizos de mar, lochitas de mar, pescaba con papá. Y entonces hubo mucha vinculación con la naturaleza. Y de niña, en la casa materna hay un terreno al frente de la comunidad, todavía está allí. Hay dos matas de mamón espectaculares que las trepaba con mis hermanos. Pero hay un periodo del tiempo en donde uno comienza a ver unos pequeños conitos. Y la curiosidad de ver qué pasaba y quién hacía esos conitos, encontramos lo que se llaman las hormigas león. Mi papá me las dibujaba y yo las buscaba en el terreno y las pescaba, las agarraba y las metía en una caja de zapatos con arena para simplemente ver el hecho de que hacían los conos. Y entonces siempre hubo una explicación para algo ante una duda, ante una pregunta. Y la ciencia en lo personal para mí es la verdad, es la búsqueda de la verdad, es pasión, es esperanza también. Y me anima muchísimo, me emociona muchísimo. Gabriela, tú integras lógicamente la Comisión Presidencial para el Control y Supervisión del COVID-19 en Venezuela. Así es. Valido contigo aquí. ¿Es posible que tú te retires el tapabocas manteniéndome yo con el mío colocado? Sí. ¿Sí? Te pido que lo hagas para que nuestros usuarios vean tu lenguaje gestual. Partiendo del principio de que Ernesto tiene una PCR negativa y yo también lo hago, con el permiso, esta soy yo. La mascarilla nos ha desdibujado el rostro, pero no nos puede desdibujar ni la esperanza, ni la alegría, ni el amor de vivir y de continuar, por supuesto, trabajando y en batalla. La mascarilla es particular. El presidente Nicolás tomó la medida con nosotros en la comisión de usar la mascarilla y para nosotros es tan fundamental vernos los rostros, reconocernos en la gesticulación, en los gestos, en la mirada, en la sonrisa. O sea, dejamos como de conocernos por la mascarilla. Pero los ojos también hablan. La mirada, el tono de la voz, la alegría. Y esto es una medida fundamental para la prevención y más en este momento. ¿Tú dirías que en esta distancia yo también podría retirarme la mía? Yo creo que sí, con tu PCR negativa, sí. Perfecto. Entonces hagamos, porque para los que usamos lentes es un martirio el empañamiento del... Yo hoy leje los lentes en la cartera. Gabriela, vamos a conocer un poco más de ti. Obviamente, tema central de interés para la humanidad, la pandemia del COVID-19, muchos subtemas que se desprenden de él. Pero quisiera, ya como mencionaste que la ciencia es la verdad, quisiera hacerte un comentario que leí en el Twitter de alguien, que decía lo siguiente. La imagen del Papa dando misa en la plaza de San Pedro vacía, resume el triunfo de la ciencia sobre Dios. Bueno, parto porque yo soy creyente de Cristo. Creo en Jesús. Hay un libro que me fascina, me regaló mi padre. El Evangelio según Jesucristo es José San Amado. Espectacular. Y en mi casa hay niños Jesús, pequeñitos, grandes, en el pesebre. Creo en el pesebre. No quería quitar el pesebre en el hielo. Dije, no, no, vamos a dar lo más que podamos a mi suegra. Yo creo que lo que... No es un triunfo, Ernesto. No es un triunfo. Lo que creo que son medidas. Y ahí la iglesia da una señal de que está presente, aunque no estén las personas allí recibiendo personalizados, sentados, activos, en vivo, la misa o la oración. Pero no creo que sea un triunfo. Creo que la pandemia marca un antes y un después. Muchas, muchas personas hemos comentado esto de la falla en la divulgación del conocimiento científico para el bienestar de todos partiendo que debe ser bienestar común, común, colectivo, no individual. Y que esa ciencia debe unificar la búsqueda de la verdad para construir, nuevamente, felicidad. Entonces, lo hemos tenido encapsulado en tubos de ensayo. Lo hemos tenido encapsulado en pequeñas píldoras de las grandes transnacionales de la farmacéutica. Lo hemos tenido encapsulado en ese lenguaje tan complejo, academicista de la ciencia. Y hemos fallado en la divulgación para que se comprenda a todo nivel. Ahora, no hay duda, Gabriela, que existen corrientes que desprecian la ciencia. El señor Trump, que acaba de salir del poder en los Estados Unidos, es una especie de referente en esa dirección. Aquí mismo tenemos a Bolsonaro en Brasil. Y no por casualidad están asociados a movimientos muy reaccionarios de inspiración religiosa. Y se expresa esto en algunas personas que desafían a la ciencia y dicen, bueno, no, o eso no existe, o ese es un castigo que manda Dios. No hay duda, en todo caso, de que hoy día el uso de la mascarilla, que es un recurso racional de la ciencia, es mucho más efectivo que, digamos, sencillamente sentarnos a rezar porque la pandemia pasé. Exactamente, exactamente. ¿Qué nos permite la ciencia? Interpretar la realidad. Contrastar la realidad. Comprender la realidad. Y en ese proceso de interpretación, el debate es oportuno, la discusión, el análisis, la comparación. Y entonces, la realidad del mundo, la realidad de todo el planeta de evidencia, que hay un fenómeno, que hay un organismo que hace daño, que atenta contra la vida. Y nosotros, bajo la reflexión y el ejercicio del conocimiento, preservamos, por la esperanza y por el amor, la vida. ¿Ese organismo es una creación humana o maléfica? Patánica. Recientemente, la revista Nature, que es la más famosa de la ciencia, señalaba que aún faltan evidencias para comprobar el origen natural del virus SARS-CoV-2, que es causante del COVID-19. Pero los virus existen en la naturaleza, de forma natural, es un proceso evolutivo, es un proceso de creación que ocurre de pequeños fragmentos que necesitan obligatoriamente otras células para poderse multiplicar. Y hay una discusión en el mundo si los virus son organismos vivos o no. No son organismos vivos hasta que no encuentran un hospedador que le permita replicarse. Y así lo hemos debatido históricamente en la ciencia. No lo veo como un elemento satánico, pero hay una pregunta allí importante, si fue creado o no por un laboratorio. Hay una comisión de las Naciones Unidas y la OMS que estuvo visitando Wuhan para comprobar el origen del virus y no consiguió evidencias que fuese creado por un laboratorio. No consiguió evidencias en la expedición y en la evaluación que hizo. Es un primer estudio, no es el estudio definitivo. Todavía estamos, como ustedes ven, estudiando las mutaciones que se presentan del virus. Se van a presentar otras mutaciones o variantes como un fenómeno natural de la evolución de este virus y de todos los virus, de HIV, del virus de la influenza, del virus de la hepatitis. Es un fenómeno natural. Nosotros también ocurren en nuestras células mutaciones. Es un proceso natural. En el SARS-CoV-2 hay una particularidad. Tiene una proteína correctora que cuando ocurre la replicación de material genético, corrige la mutación. Sin embargo, entre billones y billones de partículas virales en nuestro organismo hay una que se expresa. Y como logra generar mayor tasa de multiplicación del virus, se perpetúa en el tiempo. Hay un libro del gen egoísta para estudiar los principios de la evolución de la vida que dice que nosotros, que los organismos vivos, somos un vehículo para que la información genética se perpetúe en el tiempo. Y que nosotros entonces cuando nos reproducimos lo que garantizamos es en el ecosistema, en el entorno, que la información genética permanezca en el tiempo. Y ahí hay un cambio, evidentemente, que genera la presión de la naturaleza y el ecosistema, presiones de selección y se expresan unos genes y se expresan otros. Entonces, llegan las enfermedades, hay mutaciones, hay gente que puede utilizar los recursos de forma más beneficiosa y de esa forma explota el nicho o el ecosistema. Todavía no se ha descubierto por qué en algunas personas ese virus tiene desenlaces, digamos, dramáticos, bien sea por síntomas muy severos o incluso desenlace fatal. Y en otras les pasa, digamos, hasta en forma imperceptible, ¿no? Es un balance. Ahí hay un balance de la respuesta inmunogénica, inmunogénica. Nuestro balance genético con nuestro balance inmunológico y la capacidad de responder con todo el andamiaje de nuestro sistema de defensa, que son los linfocitos, los macrófagos, toda la respuesta celular y humoral. La respuesta celular tiene que ver con los linfocitos T y la respuesta humoral con la producción de anticuerpos. Entonces, en ese balance, en más nuestra condición biológica de nutrición, de hipertensión, obesidad, algún trastorno inmunológico, alguna enfermedad congénita, genera entonces una condición que permite que el virus colonice mejor nuestro organismo y agrave la evolución de la enfermedad. Este, particularmente, cuando evaluamos los casos post-COVID, hay un gran grupo de la población que seis meses después, cuatro meses después, presentan todavía una afectación en el estado de salud. Ya en unos recientes estudios demuestran que el 70% de esa población son mujeres. Y, casualmente, hay mayor condición en un desbalance inmunológico en las mujeres que en los hombres. Entonces, asocian que quizás esta permanencia de sintomatología post-COVID en las mujeres está asociado a un desajuste inmunológico. Y hay una serie de corrientes ahorita de investigación que están evaluando si tiene que ver con un factor de autoinmunidad, inclusive no detectado. Entonces, sigue siendo parte del virus SARS-CoV-2 y del COVID, un año después de haber iniciado la pandemia, elementos de incertidumbre que hay que estudiar, que hay que demostrar, que hay que conocer y, sobre todo, hay que comprender para poder establecer las herramientas para la profilaxis, para la prevención, para el tratamiento y para la recuperación definitiva de nuestros pacientes. Hay una incertidumbre sobrevenida aquí en Venezuela y fue a partir, o nace a partir, de la detección de la llamada variante brasileña o amazónica del COVID-19. Casi un año después de iniciada la pandemia. Yo quisiera que, al regreso de la pausa, nos explicaras en qué consiste esta variante y volvemos también sobre algunos aspectos de quién es Gabriela Servilia Jiménez Ramírez. Ya venimos. Gabriela Servilia Jiménez Ramírez, cuando estabas estudiando Biología en la UCB, ¿imaginaste que podías terminar siendo Ministra de Ciencia, Tecnología e Innovación? No lo imaginé. Me imaginaba como docente de la universidad. Inclusive me inscribí en un concurso que luego lo cerraron. Me imaginé y lo hice, estando en el IBIC. Me imaginé en un laboratorio de referencia del mundo. Tuve la oportunidad de ir al Laboratorio Nacional Lucicrotron, que es un acelerador de partículas en Campinas, en Sao Pablo, becada por las Naciones Unidas, y arrancó el paro petrolero, Ernesto. Y me quería venir. Me quería venir porque lo que se reflejaba en los medios de comunicación no era la realidad. Y busqué la forma con nuestra embajada de regresar. Me quedé como 48 horas en el aeropuerto de Bogotá atrapada. Y retorneé a La Guaira. Mi papá me fue a buscar. Y entonces comprendía lo que papá me narraba, que era diferente a lo que mostraban los medios de comunicación, CNN, por supuesto. Y entonces nos pusimos un grupo de trabajadores profesionales, una de las compañeras que también es ministra, a la recuperación de la industria petrolera. Y yo me fui a trabajar a lo que hoy es la Academia Militar de la Armada Bolivariana, la Escuela Naval de Venezuela. Como docente investigadora, me mantuve allí, en la Universidad Simón Bolívar, iniciando los estudios de la maestría para luego el doctorado y el IBI. Entonces me compartía entre la Simón Bolívar, el IBI y la Escuela Naval de Venezuela. ¿Qué te acercó al chavismo? Bueno, mi primer voto fue por Chávez. Mi primer voto fue por Chávez, mis padres, las raíces de mis padres, que son de izquierda. Mi abuelo, mi abuelo, cada elección para el comandante, mi abuelo se arreglaba, se perfumaba, se ponía el flu, el mejor traje que tenía, y salía de primero a votar. Y me decía, voté por el pueblo. ¿Y cómo conociste al presidente Maduro? Bueno, primero al presidente Chávez, él se presentó en la UCB, en la Facultad de Ciencias, y luego en el aula magna. Y nosotros comenzamos a seguirlo, como estudiantes, a escucharlo. Y ese era el líder que nosotros teníamos que seguir. Y al presidente Nicolás estaba en la vanguardia acompañando al comandante como canciller en la Asamblea Nacional Constituyente. Joven el presidente Nicolás, esas imágenes. Y luego, bueno, fallece el comandante. Toda la historia hasta hoy. Y nos montamos en la campaña con el presidente Nicolás. Llevábamos un buen proyecto de ciencia y tecnología, ya en el Ministerio de Ciencia, un grupo que hablábamos de ciencia adentro. Tratando de cómo llevábamos la ciencia a los barrios. Y arrancamos para acompañar el proyecto de la semilla de papa, que la conoce. Tú eres una obsesionada por las semillas, ¿no? Yo te voy a decir algo que aprendí. Que no hay nada mejor que trabajar en alianza. Y la semilla es como una bendición que no se le niega a nadie. Y la semilla es alimento. Y por el comandante Chávez nos aprueba ese proyecto para acompañar a los paperos del páramo. Y mandan a un biólogo celular de la UCB, que tiene un esquema de un tubo de ensayo. Que tiene un esquema de una biblioteca Marcel Roche de Libby. Que tiene un esquema de una ciencia muy sofisticada. De un acelerador de partículas. A sentarme a 3.600 metros de altura, a hablar con los campesinos. Y hay una brecha. Entonces, ¿qué quiere usted, licenciada? Y yo le decía, quiero acompañarlos con el proyecto de la semilla. Bueno, esto es nuestro proyecto. Y me entregan el proyecto por escrito. Y nosotros teníamos ya observaciones. Esto no va aquí, esto va allá, esto va acá. Y lo que nosotros recomendábamos no era lo apropiado. Porque no era lo que ellos podían, apropiarse. Y entonces comenzó ese intercambio, esa alianza, ese debate, ese encuentro. Y armonizamos el saber con la ciencia. El saber popular, el saber campesino con la ciencia. Construimos un decálogo, Ernesto. De esa alianza científico-campesina construimos un decálogo. La familia campesina con sus semillas es el epicentro de todos los procesos productivos, organizativos, políticos, sociales y económicos. Ella con su patrimonio, con su genética, con su biodiversidad, es el epicentro de todos esos procesos de transformación. Mira, y eso no lo resolvió ya el capitalismo con los transgénicos. Nosotros tenemos una ley de semillas, de vanguardia, que prohíbe el uso de organismos modificados genéticamente. El séptimo país más biodiverso del planeta, entre los primeros 10 países con las mejores reservas de agua, en un ambiente tropical. No necesito organismos modificados genéticamente, que erosionan en los ecosistemas, erosionan la genética de los ecosistemas y nos permiten y nos generan pérdida de biodiversidad. No necesitamos de los organismos modificados genéticamente. Necesitamos una gran alianza para rescatar toda la biodiversidad agroproductiva y agroalimentaria del país. Y en eso andamos. Ahora, ¿la producción a escala no se basa en los transgénicos? No, no necesariamente. No necesariamente. Eso es lo que ha vendido el capitalismo, el monocultivo, el uso de fertilizantes que también tienen alta toxicidad y afectan las relaciones interespecies, vegetales, y generan también contaminación en los cuerpos de agua. Eso es lo que ha vendido la más llamada revolución verde. Y eso ha generado el desplazamiento de nuestras especies autóctonas que están adaptadas, que tienen evidentemente resistencia a las plagas convencionales de su ambiente y de su nicho, de su ecosistema. Diciendo que la semilla importada, que la semilla transgénica es mejor que la nuestra. No, lo nuestro siempre va a ser lo mejor. Lo nuestro, lo de Venezuela siempre va a ser lo mejor, Ernesto. No era la semilla importada. Tú hablaste de los paperos, pero hay semillas de todo tipo. Sí, de todo tipo. Desde los brócolis, calabacín. Sí, sí, sí. Tenemos también, sí. En todos los rubros, nosotros tenemos fortalezas con la semilla no modificada genéticamente. Tenemos semilla, hay un maíz espectacular, maíz guanape, de Valle Guanape, de un compañero campesino que también se ha rescatado. Y hay otros maíces, arroz, frijoles, tenemos leguminosas valiosísimas. Tenemos el chachafruto, también que lo hemos usado para alimento balanceado animal. Tenemos nuestro sorbo, inclusive de ese paso de los conquistadores por el páramo, quedan todavía muestras de trigo ancestral que se ha rescatado en ese proceso de reconocimiento del territorio, de reconocimiento de esa biodiversidad. Y esa semilla ancestral de trigo se ha recuperado en el páramo, se ha recuperado en Lara, se ha recuperado en Aragua y han generado sus cultivos de trigo bajo nuestro saber. Entonces tú eres una científica que cambió la bata blanca por la escardilla. Sí. ¿Y cómo te sientes mejor con la bata blanca o con la escardilla? Me siento mejor con mis campesinos. Les digo mis campesinos de abusadora. A veces me escriben, el páramo le extraña. Ya no solo tienen papa, tienen café, tienen ajo, cacao, y se hizo toda una red de redes de intercambio. Y esa experiencia se encuentra ya en tres estados del país. Ya no es Gabriela que está sembrando con ellos. Ya ellos viajan del páramo a todos estos tres estados del país y ocurre un encuentro de campesinos, un encuentro entre los iguales. Siembran, comparten experiencia. Inclusive parte de esa semilla la trajimos a Fuerte Chuni y la sembramos con los niños de las escuelas de los centros de educación integral, inicial. Y sembramos y tuvimos semilla de papa en el Valle de Caracas y dijimos que no era exclusiva entonces la semilla de papa de los Andes, del páramo, sino que había un gradiente altitudinal que podía favorecer la producción de papa en otras latitudes, en otros espacios de Venezuela. Y llevamos la semilla de papa a Bergantín con el alcalde Luis José Marcano. Y sembramos también en Barcelona papa. Mira, pero también hacen falta los hombres y mujeres de bata blanca, no solamente los campesinos. Sí, sí, sí. No se vaya a interpretar de tu respuesta que, digamos, rompiste con ese mundo. No, 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 no. Tenemos una serie de proyectos científicos de investigación, desarrollo e innovación, IDEMAS-I. Tenemos más de 5.000 científicos y científicas técnicos innovadores registrados en una serie de proyectos en todos los espacios del país, inclusive centros de investigación del Estado y universidades. Tenemos experiencias con nanotecnología para la producción de bloques nutricionales para ganadería. Tenemos nanotecnología que presentamos los geles para desinfección en el marco de la pandemia. Tenemos experiencias que tienen que ver con formulación, identificación de principios activos con actividad biológica, antizarcos 2, tenemos científicos dedicados a todo el estudio de células madres. Hemos hecho trasplantes de células madres en todo lo que tiene que ver con el maxilar, con drositos, rodilla, en pacientes que están en el seguro social, han sido operados por el laboratorio de células madres del IBI. Tenemos otros grupos investigados que se han dedicado a la biotecnología que tiene que ver con la aplicación en petróleo. Tenemos también en el área de nutrición para alimentos que tengan, para régimen especial, para personas intolerantes al gluten. Tenemos científicos en todas las áreas del conocimiento manifestando su voluntad, manifestando su capacidad y sobre todo su profundo amor por Venezuela, porque siguen estando aquí en Venezuela, trabajando en los laboratorios, con las afectaciones que tenemos, sí tenemos. ¿Cómo ha afectado la fuga de cerebros a ese ámbito? Tenemos dos situaciones. Las medidas unilaterales coercitivas, que nos limitan el acceso a reactivos, equipos, servicios. En el caso de la microscopía, tenemos unos filamentos de tusteno que hace más de año y medio tenían que haber llegado a Venezuela para la recuperación de los microscopios. Y la empresa con la que tenemos un contrato, con la que se compraron los microscopios, no nos quieren enviar los filamentos de tusteno, que simplemente se usan estrictamente para esos microscopios, nos han hecho firmar inclusive documentos que no van a ser usados para el bioterrorismo. Entonces, las medidas coercitivas han afectado considerablemente el acceso a reactivos, financiamiento y recursos que nos permitan potenciar y mantener activas todas las líneas de investigación. En cuanto a las medidas, la fuga de cerebro, no solo en el sector científico. De alguna forma, la campaña y la guarimba durante el 2015, posterior a la medida de Obama, generó también, montado, orquestado, toda una campaña de desprestigio a nuestros profesionales que no podían hacer carrera en Venezuela y que se iban mejor en el exterior. Y se fueron. Pero yo te puedo decir que nosotros, durante este año y medio, hemos recuperado profesionales que han regresado a diferentes partes del país, inclusive... Del mundo. Del mundo, corrijo, a trabajar con nosotros, con los satélites. Profesionales que regresaron de Perú, de Panamá, de España, nuevamente a nuestros centros de investigación. Y para nosotros, bienvenidos. Bienvenidos al trabajo. Gabriela, tenemos que hacer una pausa. Al regreso, volvemos sobre el COVID-19. Tenemos en el aire la interrogante sobre la variante amazónica o brasileña que el presidente Nicolás Maduro anunció ya en el país y que ha generado nuevas incertidumbres. Ya venimos con Gabriela Servilia y Ménez Ramírez. Gabriela Servilia Jiménez Ramírez. La variante amazónica o brasileña o P1 la llaman, ¿no? Linaje P1. Ajá. ¿Qué es la diferencia del COVID-19 que ya hemos conocido? Circulaba. Ok. Bueno, como todo organismo vivo, muta. Lo habíamos conversado antes. Y particularmente esta mutación tiene una expresión de un cambio en la estructura de la proteína que se asocia al receptor, la proteína de la espiga. Al asociarse con mayor afinidad al receptor, se garantiza que el virus penetre la célula y puede ocurrir todo el proceso de replicación. En la medida en que hay mayor afinidad, mayor número de partículas virales se asocian a los receptores de nuestras células y pueden replicarse. Por lo tanto, la tasa de replicación aumenta, la tasa de transmisión también. Esa afinidad está asociada a aminoácidos con mayor interacción electroquímica entre el receptor. Inclusive hay enlaces glicosilados. Ese encuentro es como un encuentro llave cerradura perfecta y permite que el virus favorablemente se incorpore mejor a las células. Eso, evidentemente, él necesita la maquinaria celular de nuestras células para reproducirse y entra mayor número de partículas virales a cumplir el ciclo de multiplicación. Si tuvieras que explicárselo a un niño de cuatro años, ¿qué le dirías? Entonces, le digo, como le digo a mi hijo Matías, a mi hija Valentina y a Sara, que el virus tiene mayor gusto por la célula. Y al tener más gusto, va a querer comérsela. Al final, lo que sucede cuando se producen muchos viriones es que la célula revienta y se exponen todas esas nuevas partículas virales y colonizan nuevas células. Ajá. ¿Qué efecto práctico tiene eso en el individuo? Bueno, aumenta entonces la tasa de replicación del virus, la tasa de infección. ¿El aumento de la tasa quiere decir que es más rápido? No, no, no es más rápido, sino que hay mayor número de partículas interaccionando con el receptor y multiplicándose. Con mayor carga viral. Entonces, tenemos un caso, tenemos varios casos ya demostrados que aumenta la carga viral. Nosotros lo estamos observando en el laboratorio, que estos pacientes en los que hemos detectado la mutante, la variante P1, vemos mayor carga viral. Y dijimos, pudiese estar entonces multiplicándose más el virus, estaba favorecido, por supuesto, la integración del receptor espiga virus. Y cuando nos vamos a la literatura, hay un artículo reciente, el Instituto Figo Cruz de Brasil, de Río de Janeiro, que reporta también mayor carga viral en los pacientes de Manaos, en los que han identificado esta variante. Entonces, ante esto, las medidas de prevención. Las medidas de prevención. Y los síntomas, los síntomas en los pacientes pueden estar más acentuados. Ahí quiero, exacto, llegar. ¿Cómo hace un individuo para saber si de pronto los síntomas corresponden al COVID convencional o a esta nueva variante que es más peligrosa? El paciente no lo va a saber. Él no lo va a poder determinar simplemente por su sintomatología, sino que tiene que acudir al centro de salud para que le tomemos la PCR. Y entonces nosotros comenzamos a secuenciar las muestras que están llegando diariamente de los estados del país, casos de reinfección también, y los casos sospechosos de viajeros. Vengo de Manaos, vengo de Brasil, vengo de Colombia, vengo de Panamá, vengo de México. Ok, si la PCR nos da positiva, inmediatamente lo mandamos a secuenciar. Eso se hace en el laboratorio, con un equipo técnico bastante especializado. Simplemente el paciente no lo va a saber, lo vamos a saber con un estudio sofisticado que nos permite secuenciar cada una de las bases nitrogenadas de la información genética del virus, asociado al segmento de la espiga, al segmento de la proteína que interacciona con el receptor. Y construimos entonces adenina guanina, y así vamos, con los aminoácidos. Gabriela, los tratamientos aplicados al COVID convencional, llamémoslo así, me perdonan lo incorrecto de cualquier término que empleé, ¿son los mismos para esta variante amazónica brasileña? Por ahora se siguen manteniendo los mismos tratamientos, porque depende mucho de la sintomatología que desarrolla el paciente. Entonces vamos a seguir usando los anticoagulantes, vamos a seguir usando la dexametasona, vamos a seguir usando todos los elementos que nos permitan controlar la sintomatología y orientar la evolución favorable del paciente, inclusive los antivirales. ¿Qué significa reforzar las medidas de prevención? Bueno, que en principio entendemos que un año de pandemia, y la gente puede confiarse, ya me dio, no me va a repetir, no me ha dado, no me va a dar, se quitan la mascarilla, no cumplen con las medidas de higiene, nos relajamos en el compartir de la oficina, en la diaria jornada de trabajo, nos relajamos en el transporte público, llevo la mascarilla de gargantilla, llevo la mascarilla de pulsera, como la veo yo a veces, encanté que le damos cacho, ponte la mascarilla, ¿qué hace eso de pulsera? Y entonces lo que nosotros hacemos es un llamado, más que alarmar, que lo dijo muy bien el presidente Nicolás, y aclaró perfectamente, a la prevención y a la alerta, porque nosotros hemos detectado estos cuatro casos, dos en Caracas y dos en Miranda, están bastante localizados, el Junquito, 23 de Enero, Nueva Casarapa, Bella Vista, y entonces eso nos permite inferir que probablemente pueda haber un día una circulación comunitaria que estamos investigando, que estamos investigando y que tenemos que confirmar, pero ante esto no podemos confiarnos, preservar la vida con las medidas de prevención. Para quienes se incorporan tarde a esta entrevista, la ministra ha considerado que podemos retirarnos el tapabocas ambos, porque tanto ella como yo tenemos un PCR negativo, ¿verdad? Sí, sí. Tenemos las ventanas abiertas, estamos en un ambiente relativamente... Sí, el aire está circulando y tenemos una distancia adecuada. Ok. Porque este tipo de, digamos, precauciones con el tiempo, tú sostienes que se han ido relajando en la cotidianidad de la gente. Claro, sí se ha ido relajando, inclusive en la familia, en el núcleo familiar, con la Navidad, con el Carnaval, con nuestra cosmovisión de querer abrazarnos, de querer estrecharnos, porque nos hace falta abrazarnos y estrecharnos, de conseguir un amigo y la mascarilla nos desdibuja el rostro y entonces el distanciamiento físico, pero yo te quiero abrazar. Y entonces, en ese sentimiento que es muy venezolano y que a mí me pasa, con mis seres queridos, también les pasa a todos ustedes. Y entonces allí nos amapuchamos y no teníamos la mascarilla. Y no es que yo te quiera contagiar, es que yo, ante quererte tanto, te debo cuidar. Ahora, el medio de transmisión son las gotículas de la saliva que expela el ser humano cuando se comunica, cuando habla, ¿no? Y los estornudos también. Y los estornudos. Y ahí los estornudos. Recuerden que él va a ingresar por la vía nasal, ahí se va a focalizar la primera entrada del virus y entonces, cuando también los pacientes estornudan o tosen, se dispersan las partículas virales. Ok. El tema del tacto de superficies que hayan estado expuestas a estornudos o a la tos o al habla de las personas, ¿eso se ha corroborado que es también un ejemplo? Hay toda una línea de discusión de que tanta discusión con las superficies y el contacto no necesariamente garantiza la vía de inoculación del virus o de infección. Sin embargo, cuando tú haces las pruebas en cartón, en cobre, en superficies como las mesas, madera, el virus se mantiene activo. Pasamos un hisopo, como si fuese el hisopo del estudio o la investigación, y lo metemos luego a cultivo, mira, y se lo multiplica el virus. Entonces, claro, a lo mejor el número de partículas efectivamente son menor, pero no nos confiemos. Además que nos ha ayudado fundamentalmente, Ernesto, y hay que decirlo, que las medidas de prevención y la conciencia del pueblo en los procesos de higiene también ha disminuido la circulación de otras enfermedades. Ha disminuido los índices de hepatitis, de la influenza, de la gripe, que anteriormente, antes de haber detectado la pandemia, teníamos influenza circulando en el país como gripes estacionales que siempre hemos conocido. Entonces, estas medidas de prevención y de higiene y el uso de la mascarilla nos han ayudado también a controlar la tasa de contagio de estas enfermedades infecciosas. Gabriela, para el momento en que estamos grabando esta entrevista, habían llegado al país 100.000 vacunas rusas Sputnik y 500.000 provenientes de la República Popular China. ¿Qué nos puedes decir tú sobre el proceso de vacunación a partir de este stock y los que han de seguir llegando? Y pregunto, ¿estas vacunas sirven también para la variante amazónica que ha entrado al país? La primera pregunta, vamos por lo de las vacunas. La mejor vacuna segura, la más segura en todo el planeta es la vacuna Sputnik V. Nosotros lo comprobamos también con nuestro estudio clínico fase 3. Los voluntarios nuestros no tuvieron ningún efecto adverso, ni moderado ni grave. Y más de un millón para ese momento en el estudio de personas vacunadas en el mundo con Sputnik V tampoco reflejaron. Entonces, si nosotros vemos cómo está funcionando ahorita el Plan Nacional de Vacunación, que va muy bien, que va muy bien en verdad, podemos preguntarle a los médicos que se han vacunado qué efecto, y no más que un malestar de gripe, que una pequeña molestia, que un dolor de cabeza. Y eso nos habla de la seguridad de la vacuna, cosa que no ocurre con otras vacunas que están en el mundo, en donde hemos observado los reportes de mortalidad, inclusive en personas mayores de 60 años, que son personas susceptibles a desarrollar cuadros de agravamiento con el virus, que son las personas que queremos proteger, que queremos proteger. No las podemos matar con las vacunas. Eso ha sucedido en el mundo. Y eso es una verdad que hay que contarla. Con el caso de la vacuna china, también cumplió su fase 3 en varios países del mundo. Y comenzará pronto incorporarse al Plan Nacional de Vacunación según el protocolo del interretodo de la política, que es el Ministerio del Pueblo Popular para la Salud. Nosotros como Ciencia y Tecnología los acompañamos. Igual nosotros hacemos nuestro estudio. El presidente Nicolás nos lo instruyó. Vacuna que llegue, vacuna que ustedes también estudian. Está reportado, pero Venezuela también hace su estudio. Lo cual es muy adecuado porque nos permite ver cómo es el balance de la respuesta inmunológica de nuestra población mestiza. Mestiza. Y entonces ahí reflejamos. Con el caso de la vacuna Sputnik, la respuesta de nuestra población mestiza fue extraordinaria, Ernesto. Extraordinaria, se los puedo decir. Estamos muy contentos con ese estudio y los resultados que hemos obtenido. Con respecto a las vacunas y las variantes. Bueno, la vacuna va a estimular dos tipos de respuestas. La respuesta humoral, que es la producción de anticuerpos. Y la respuesta celular, que tiene que ver con la respuesta de memoria de los linfocitos T. Esa respuesta de memoria está acompañada con la producción de citoquinas. Ante que la célula identifica un organismo extraño y su memoria le dice, esto es un germen, por así, por parafrasear, ella entonces lo ataca. ¿Ok? Esa memoria celular es fundamental en la vacuna. Fundamental. Ya para la vacuna Sputnik, han reportado a los investigadores que la variante inglesa, que es casi hoy el 58% de la circulación del virus en Europa, importante este resultado, la vacuna Sputnik tiene protección. En la medida en que aparezcan variantes o mutantes, tenemos que evaluar si los anticuerpos que genera la vacuna son suficientes para neutralizarlos y si la respuesta celular de memoria que queda en nuestro sistema inmune es suficiente para atacarla. Ese es un balance. Entonces, hasta ahora, las vacunas van a despertar las dos respuestas. Y nosotros siempre vamos a apostar a la producción de anticuerpos y a la respuesta celular, en ese balance. En el caso de la vacuna de AstraZeneca, ya fue reportado en África que la variante africana evadía los anticuerpos de la vacuna AstraZeneca. Ellos decidieron retirar esa vacuna de África y buscar otra que garantizara la producción de anticuerpos. Pero como les dije, hay una sola respuesta ya evaluada, tienen que evaluarse las dos respuestas, que es el complemento del sistema inmunitario humano. Entonces, las vacunas siempre van a ser necesarias y siempre van a ser buenas por las dos respuestas que van a generar. Y las necesitamos las dos. Producción de anticuerpos y memoria. Venezuela ha puesto a disposición del mundo el Carbativir. Te pregunto, ¿el Carbativir es un producto milagroso, efectivo o complementario, o todas las anteriores? El Carbativir, ese es un nombre comercial, es un isotimol, isotimol metiléter. Es un producto natural con propiedades terapéuticas, antivirales. Es un producto milenario, inclusive se usaba en Egipto, el imperio persa usaba el orégano y el tomillo, estas infusiones para algunas afectaciones de la salud. Y se le atribuye al isotimol, parte de estas propiedades medicinales. Lo que se hizo con el Carbativir fue evaluar en ensayos in vitro, en ensayos en animales, el efecto que tenía sobre la replicación del virus. Y nosotros en los ensayos in vitro realizados en el IBI encontramos un efecto inhibitorio significativo. En las células sanas, que no estaban infectadas, las células estaban perfectamente bien, perfectamente viables y reproducibles. Entonces, es un tratamiento complementario, porque recuerden que el tratamiento que tiene que ver con los pacientes SARS-2 COVID positivos, tiene que ver con anticoagulantes, tiene que ver con desinflamatorios, tiene que ver con antivirales, pero hay una sistémica evaluación y un tratamiento que va a atender la sintomatología de los pacientes. Si el paciente tiene la ferritina elevada, que es un indicador de agravamiento, por ejemplo, en el caso del virus SARS-2, entonces va a tener que recibir los anticoagulantes. No solo va a bastar con que reciba el Carbativir, entonces va a ser tratamientos complementarios, fundamentales, que Venezuela incorpora a su plan de atención terapéutica para todos sus pacientes, bajo términos de soberanía y del ejercicio científico, médico y clínico que hemos hecho como país. O sea, que no sustituye vacunas ni sustituye los tratamientos, digamos, aprobados por la Organización Mundial de la Salud. No, 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 no sustituye la vacuna para nada. Inclusive el presidente Nicolás le ha explicado muy bien, prevención, tratamientos y vacunas. Esa es la línea de trabajo nuestra, las tres. Genera mucha polémica, ¿no?, en la comunidad científica este tipo de iniciativas. Claro. ¿Por qué genera polémica? Porque el capital, el capitalismo, nos ha vendido a nosotros que los únicos medicamentos que existen son los que venden las transnacionales. Muchos de ellos, por cierto, derivados de los compuestos vegetales. Hasta el siglo XIX, el 98% de los medicamentos que la humanidad consumía vienen derivados de productos naturales, tanto vegetales... Como minerales. Como minerales y marinos. Y marinos. De hecho, Japón estaba postulando dos antivirales que son aislados de esponjas y moluscos. Recientemente lo publicaron en la literatura. Entonces, que Venezuela, bajo una campaña de descrédito de los medios de comunicación internacional, las medidas coercitivas, las sanciones y la guerra multidimensional que tienen contra nosotros, evidencia de capacidad científica, técnica y médica, identifique un compuesto, identifique dos, tres moléculas, 20 moléculas con propiedades medicinales y eleve a la comunidad internacional sus resultados solicitando la cooperación para avanzar. Porque proponemos medicamentos para el mundo, no solo para Venezuela. Estás mencionando la DR-10, ¿no? También. También la DR-10. ¿Qué hay otra, dices tú? Generan entonces... Además de la DR-10, ¿hay otra molécula? Tenemos más de 40 moléculas en estudio en este momento. Entonces, eso, evidentemente, genera una polémica para el que no quiere que Venezuela demuestre su capacidad, demuestre que sigue en la vanguardia del conocimiento, que sigue sumando bienestar para su pueblo, a pesar de la afectación que tenemos por las medidas coercitivas. Diría mi abuela, no quieren ver ojos bonitos en rostro ajeno. Ahora, lo que hace Venezuela es poner todos esos estudios a disposición de la comunidad científica internacional para su validación, ¿no? Sí. Y su eventual aplicación en caso de que tenga viabilidad, ¿no? Así es, Ernesto. Así es. O sea, que no hay nada oculto bajo el sol. No. ¿Han reclamado, sí, la publicación de más información arbitrada? Sí. La comunidad científica y el conocimiento científico generalmente se va a revistas que tienen editores bajo un arbitraje de personal calificado y especializado y ese personal recibe los artículos. La misma vacuna Sputnik que estaba en estudio en Venezuela recientemente publicó fue en el año 2021 sus resultados en la revista Lancet porque aún con los resultados de la vacuna rusa evidentemente demostrados en varios países los editores tenían observaciones y tenían la corrección de esos resultados. Hubo una campaña también contra la vacuna rusa muy fuerte, ¿no? Por supuesto. Y países donde fue muy fuerte esa campaña terminaron abriendo las puertas a su entrada a esos países por lo menos la Unión Europea. Sí. Hay que reconocer que el conocimiento científico tecnológico y de innovación de Rusia viene desde la antigua Unión Soviética. Toda una infraestructura que se construyó allí de investigadores centros de investigación capacidades y universidades. La universidad o el centro científico es pre-soviético, ¿no? Sí, pre-soviético. De 1800 tanto, ¿no? Sí. Entonces, reconocer que hay capacidades en Rusia es reconocer ese acervo histórico científico social que ha construido Rusia y no quieren reconocerlo. ¿Y en el caso de las vacunas cubanas, Gabriela? Vemos con agrado los avances. Los candidatos vacunales así llamados, ¿no? Los candidatos vacunales son. Nosotros estuvimos recientemente allá. Cuatro candidatos vacunales fueron presentados. Ya Soberana 2 va avanzando muy bien. Ya iniciaron los estudios clínicos fase 3 con sus propias capacidades, con su propio conocimiento científico. Tiene que ver con una proteína recombinante. Nosotros próximamente vamos a acompañar en una visita para seguir analizando los resultados con la intención de cooperar, de hacer también en Venezuela un estudio clínico fase 3 de la vacuna cubana, de una de las vacunas, de todas las que se aprueben y avanzar también en la producción en conjunto con ellos bajo cooperación y la complementariedad que es tan fundamental en este momento en el gremio científico, médico y económico. Gabriela, vamos a hacer una última pausa y al regreso otros temas que atañen al Ministerio del Poder Popular para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación a cargo de Gabriela Servilia Jiménez Ramírez. Ya venimos. Gabriela Servilia Jiménez Ramírez, ¿a ti te dio el COVID-19? No, aún no. ¿No te dio? No aún no. Ah, era negativo, pero tú viste aislada, ¿no? Sí, mi familia, sí. Ok, ¿y todos bien? Todos bien, gracias a Dios, sí. Nosotros en un momento dado fuimos pintados como una amenaza sanitaria para la región, poseros del antichavismo nacional e internacional, así lo propalaron por el mundo. Paradojas del destino, Brasil, nuestro vecino, termina siendo cuna de una variante, ¿no? Y la crisis horrible de Manaos, de falta de oxígeno, puso el foco allá. Colombia no se queda atrás. Recuerdo también que la Academia de Ciencias Naturales en Venezuela también hizo unos pronósticos de que íbamos a tener 14 mil contagios diarios. ¿Por qué no se dieron esos pronósticos? Bueno, primero porque partieron de una premisa de que Venezuela no tenía ninguna medida de prevención, ni de control, ni de vigilancia, ni de seguimiento de la pandemia, cosa que es falsa. Nosotros diariamente tenemos una comisión presidencial que se reúne, que debate, que analiza, que discute en el que el presidente de la República, el presidente Nicolás, está observando, comentando y participando también. Los gobernadores, alcaldes, directores de salud e inclusive las comunidades. Con el casa por casa también identificamos los focos de infección. No contaron con que nuestras herramientas, nuestra organización de base y nuestro sistema de salud pudiese enfrentar la pandemia. Y lo hemos demostrado. Y aquí estamos y seguimos en batalla. El ejercicio médico, el ejercicio científico y el ejercicio social y de conciencia de nuestro pueblo con el uso de la mascarilla. Con los hospitales Sentinela. El 7x7. Que nos permiten dinamizar los 23 sectores económicos del país porque es necesario producir para vivir. Y los 7 días de cuarentena. Y en eso vamos balanceando el contacto de la gente, los diagnósticos, las pruebas, los tratamientos, la demanda e inclusive nosotros no vimos jamás los escenarios de Ecuador, los escenarios de Panamá, Guayaquil, de Guayaquil, de Perú, que eran alarmantes y dramáticos, parecía una película de terror, en ninguna de las calles de Venezuela. Ni siquiera cuando tuvimos algunos focos importantes en Zulia y en otras regiones del país. ¿Por qué? Porque hay un plan, hay una coordinación y un nivel de organización. desde las comunidades, el Casa por Casa, las UVC, las familias, los trabajadores de la salud, los trabajadores de los servicios públicos, los hospitales de Sentinela, los CDI y todo el equipo del alto gobierno atendiendo la pandemia. Y la cooperación internacional. Y la cooperación internacional. Sí, sí, definitivamente la cooperación con Rusia, la cooperación con China, la cooperación con Cuba, todo lo que ha sido barrio adentro como plataforma de atención en el territorio ha sido fundamental. Fíjate que incluso las llamadas medidas coercitivas unilaterales, las sanciones, así llamadas, fueron recrudecidas a medio de la pandemia. Eventualmente estas sanciones de no existir hubieran facilitado la respuesta, ¿cierto? Esa es la contradicción más grande del siglo XXI con una pandemia y que existan motivos para promover la guerra, para promover la sanción, la persecución de un pueblo que ha decidido construir su política, su soberanía, su economía y proteger su comodición y su historia. Esa es la contradicción más grande en el siglo XXI que a pesar del avance del mundo en una pandemia a nosotros nos sancionen, a nosotros nos persigan. Hay una campaña de descrédito y una campaña de una guerra multidimensional que promueve el odio, la xenofobia, el racismo y que quiera atentar contra la vida. Esa es la contradicción más grande del siglo XXI. Yo le decía en estos días a un compañero, yo exijo la verdad, la verdad de todos los países del mundo, de los gobernantes del mundo hacia Venezuela y el reconocimiento de lo que hemos hecho nosotros como pueblo. La verdad es decir que las medidas y la promoción de la guerra es un acto que va en contra de la vida, en contra de la vida, en contra de la esperanza y en medio de una pandemia recrudecen las medidas inclusive con los medicamentos, con las empresas y farmacéuticas que nos venden los tratamientos e inclusive con los fondos que están bloqueados que son para pagar vacunas, que son direccionadas directamente para pagar vacunas para el pueblo. Esa es la contradicción más grande y es un acto de terrorismo, es un acto de terrorismo. Gabriela, tú también eres presidenta de la Cante B. Sí, señor. ¿Cómo está eso? Trabajo. Es un servicio público que no ha estado ajeno a la afectación que en estos últimos años han tenido los servicios públicos en general en Venezuela, pero en este tiempo en particular se han adicionado necesidades de conectividad ahora con la misma pandemia toda la línea de educación a distancia pasa por el derecho al acceso a la conectividad. Sí. ¿Cómo está Cante B. al día de hoy a los ojos de su presidenta y ministra de descripción? Trabajando. Trabajamos los siete días de la semana, estamos desplegados, son más de 10 mil trabajadores activos a nivel nacional, hemos hecho con los trabajadores mayores a 55 hay unas medidas especiales para no exponerlos por la pandemia, nosotros tuvimos el año pasado un gran apoyo del presidente Nicolás y de la vicepresidencia de los servicios públicos para mejorar las condiciones de internet y pudimos ampliar los enlaces internacionales de internet para Venezuela y eso nos ha dado la capacidad que tenemos en este momento. No estamos satisfechos con todos los resultados que tenemos, Ernesto, debemos llegar a más usuarios, debemos llegar a todos los rincones de Venezuela, es un trabajo progresivo, pero Cante B. también ha sido sancionada. Las empresas de tecnología, de comunicación, de telecomunicaciones y proveedores de servicios están sancionados. El año pasado le llegaba a uno de los representantes de uno de los servicios importantes que requiere Cante B. Un oficio de la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos prohibiendo relación con cualquier autoridad de la Cante B. Nosotros necesitábamos contratar un servicio y él no podía atendernos porque ese oficio del Banco del Tesoro de los Estados Unidos lo penalizaba a él si interaccionaba con nosotros. Entonces persiguen también a las empresas con las que teníamos que comercializar fibra óptica, nodos, switches, tarjetas electrónicas. Hay tarjetas electrónicas que se deben reponer, que se queman por el uso, como las tarjetas de cualquier computador y las casas comerciales en Europa no nos ayudan. Atienden por las sanciones. Entonces Cante B también está afectada por esto. Sin embargo, el año pasado aumentamos los servicios de Internet, mejoramos, no estamos satisfechos, incorporamos más de 200 mil nuevos usuarios en el último semestre. Hicimos el ejercicio de participar también en las elecciones con la plataforma de transmisión. Incorporamos también un nuevo personal. Hemos hecho, el día de ayer inauguramos el nodo Dizno Tú, un nodo de telecomunicaciones para el servicio Cante B en ese municipio. Estamos en este momento llegando el día de hoy al observatorio en El Páramo y seguimos avanzando, desplegando fibra. Hicimos 200 kilómetros de fibra óptica también el año pasado para mejorar los servicios, pero tenemos que avanzar. eso es una situación de inversión, de ajuste de tarifas y avanzamos con nuevos planes también. Tenemos planes ahorita hasta de 20 megas de servicio que la gente puede contratar y hemos querido sincerar el costo de la tarifa con la realidad de lo que cuesta el servicio para poder mantener un servicio de mejor calidad y poder llegar a todo el pueblo venezolano. Es una tarea, es una tarea que tenemos todavía por cumplir. Estamos trabajando, Ernesto, y agradezco a todos los trabajadores y trabajadoras de Canteve que se encuentren desplazados en el territorio y que ayer a las 5 de la tarde podíamos celebrar desde Inotup el nuevo nodo de conexión de telecomunicaciones en Trujillo. Ha surgido un grupo de empresas que empiezan a ofrecer servicios desde el sector privado como proveedores de Internet, ¿no? Han dicho que incluso hay velocidades que ofrecen que son paquetes del primer mundo, por supuesto, en moneda extranjera. En moneda extranjera, sí, sí. Eso forma parte de la diversidad y la participación de emprendimientos en el área de las telecomunicaciones. Sabemos que la necesidad es alta por la pandemia, no solo para la educación, sino también para actividades de emprendimiento económico, hospitales, la banca, y estas empresas han, ante el ente regulador que es Conatel, postulado sus proyectos y ofrecen servicios de conexión, satelitales inclusivas, y permite de alguna forma diversificar la oferta de servicios, pero es importante también que atendamos las zonas de silencio. Entonces, si estas empresas tienen la capacidad de llegar e instalarse en zonas de silencio para conectar comunidades, bienvenido sea, porque también hay una realidad del vandalismo. La infraestructura de cobre, que es el primer medio de transmisión de las telecomunicaciones, se ve vandalizado porque roban el cobre para luego venderlo en un mercado negro. nosotros hemos denunciado y tenemos toda una campaña informativa que ante la observación que de alguien que está afectando las antenas o todo el tramado de cobre y fibra óptica del país, denuncian el 0800 antena para nosotros desplegarnos con los órganos de seguridad y el año pasado, Ernesto, 200 trabajadores de la empresa que fueron identificados en actos indebidos e inclusive de cobre indebido, fueron retirados de la empresa y puestos a la orden de la fiscalía para su investigación porque Cante B cobra en Bolívares y cobra según las plataformas tecnológicas que están en nuestro portal y de la banca. Los trabajadores y trabajadoras de Cante B no pueden estar cobrando en la calle, ese es un delito. Mira, y vamos a ser castigados como si hubiéramos cometido un delito si nos extendemos más, tenemos que cumplir con la extensión de este espacio. Pero no te puedes ir, Gabriela, sin comentarnos sobre lo que se va a estar conmemorando el día siguiente de la transmisión de este programa que es el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Ustedes las mujeres, ¿cómo reciben este 8 de marzo? En el campo de la ciencia hay un alto porcentaje de mujeres que son científicas, ¿no? Sí, bueno, en Venezuela. Ajá. En Venezuela. Cuéntanos eso ya para finalizar. En el mundo, el 33% de la dinámica de producción científica es de las mujeres. ¿33? El 33% en el mundo. O sea, que el patriarcado científico existe y es notable. Y esto lo reporta la UNESCO. Sin embargo, Venezuela está entre los 10 países del mundo en donde se alcanzó la equidad de la participación de la mujer en las ciencias científicas y las sociales. Y entonces, esto permite una dinámica diferente en la producción y en la participación y en la creación de conocimiento. para nosotros, las mujeres que somos tan gregarias, la concepción del conocimiento es diferente. Además, lo buscamos compartir y no hay elementos de competencia muy determinados por el patriarcal. Entonces, la dinámica de la creación es diferente. Además, para nosotros, el conocimiento también se transmite de madres a hijos en ese contacto diario. y allí hay otra que favorece, que fluya el saber. Nosotras, las mujeres, recibimos el Día Mundial de la Mujer en el ejercicio de nuestros derechos. La revolución reivindicó la participación de la mujer, no solo en la ciencia, sino en otros sectores. Y cuando nos vamos a las comunidades, las lideresas son mujeres. Cuando nos vamos al área de nutrición, las lideresas son mujeres. Cuando nos vamos inclusive a los servicios de salud, conseguimos enfermeras y muchas mujeres desplegadas atendiendo la pandemia en los cuidados de los pacientes. Cuando vamos a las jornadas de vacunación, consigo muchas colegas, mujeres, investigadoras médicas, paramédicas, y entonces nos reconocemos en todos los espacios como un elemento de dignidad, como un elemento de sumar capacidades, como un elemento de igualdad. Qué mejor ejercicio de soberanía para Venezuela que sus mujeres estén en todas las instancias que tengan una ministra de ciencia, que tengan una ministra de la mujer, que tengan una ministra de comercio, que tengan una ministra de minas, que tengan una ministra de pueblos indígenas. La vicepresidenta ejecutiva. Y la vicepresidenta ejecutiva que fue canciller también, que fue nuestra canciller. Y entonces yo creo que Venezuela demostraba al mundo, pero también a lo interno, la capacidad de sus mujeres. Y eso nos ha dignificado y nos ha dado mayores responsabilidades, por supuesto. No quiere decir que haya sido sencillo y fácil. No, no es sencillo. El machismo está, como expresión del patriarcado, estar por allí y por aquí, en todos los espacios. Sí, es una expresión cultural muy arraigada. Nosotros para desplazar ese ejercicio tenemos que dar tiempo, tenemos que seguir avanzando en la educación. La nómina universitaria, más del 55% son mujeres, es decir, preparándose para la vida, preparándose para el mundo, para el ambiente profesional. y entonces nos toca seguir educando, seguir socializando el conocimiento de las mujeres y seguir divulgándolo. Fundamental el rol de las periodistas también aquí. Correcto. Con eso terminamos, Gabriela, un mensaje muy breve de despedida. Te voy a terminar con una frase que me gusta mucho. Mientras exista un misterio para el hombre, mientras la mente y el... Y la mujer. El hombre como humanidad. Mientras el corazón y la mente batallando prosigan, mientras existe un misterio para el hombre, habrá ciencia y habrá poesía. Muy bien. Ese es Gustavo Alfao que es parafaseando. Muy bien. No tenía, digamos, el lenguaje de género instalado, ¿no? Como tampoco a la primera cuando yo la patria es el hombre, ¿no? Sí, sí, me la tenía. Pero ciertamente la visibilidad de la mujer también está en el habla, en los actos de habla. Así que un saludo a todas y a todos. Gracias, Gabriela. Gracias a ustedes. Amigas y amigos, ha sido todo por el día de hoy. Si no vio completa esta entrevista y le interesa o quiere volver a observarla, puede buscarla en el canal YouTube Ernesto Villegas Polhaca. Yo me despido y los invito a una nueva oportunidad aquí con Ernesto Villegas, siempre con muchísimo respeto por ustedes. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!